No era la sombra, mi amor con Pedro, no era la sombra, mi amor con Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, lo que vivió en Pedro, el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, lo que vivió en Pedro, el espíritu de Nazareno, y con la sombra de Pedro, no era la sombra, con la sombra de Pedro, no era la sombra, el espíritu de Nazareno, el espíritu de Nazareno, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.